Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser su gran favor de acompañarnos a través de imagen. Televisión, soy Gustavo Adolfo Infante, de primera mano, programón. Equipo completo, Mónica Noguera, Diz Tuñón, Lalo Carrillo. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues empezamos porque aunque, fíjense, llevan más de una década de matrimonio, Gloria Trevi confesó que en sus inicios mucha gente no vio con buenos ojos su relación con Armando Gómez. Mudanza de hormiga es el tema que une las voces y talento de Gloria Trevi y María León. Al respecto, la intérprete de Todos Me Miran recordó los inicios de su relación con su hoy esposo, Armando Gómez. En lo personal, yo sí hice una mudanza de hormiga cuando conocí a su esposo, que actualmente es mi esposo, porque primero nos conocimos y primero fuimos novios y luego yo lo conocí cuando estaba estudiando en Harvard. Entonces, ahí no podíamos hacer mucha mudanza de hormiga, pero ya cuando salí de ahí y todo, era mi novio, pero no vivíamos juntos. Entonces, yo estaba viviendo con mi mamá y con mi hijo, con el mayor, pero luego poco a poquito, él también fue haciendo una mudanza de hormiga conmigo. ¡Ay, si me embarazó! ¡Ah, no lo sé! Ahí dejó una mudanza de hormiga bien grandota, porque dejó una semilla maravillosa. Esa será una de las etapas de la bioserie de Gloria Trevi, proyecto que de la mano de Carla Estrada está en preproducción y que promete revelar detalles completamente desconocidos. Fue un poquito difícil porque, ya lo verán un día cuando lo platiqué en la bioserie de mi vida, hubo mucha gente que se oponía a la relación entre Armando y yo. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en Chihuahua, mucha gente le decía a él que yo andaba con él nada más por el interés de que me llevara mandado. Y luego cuando yo salí, a él le decían que, a mí me decían que él andaba conmigo nada más porque yo era Gloria Trevi. Y hubo mucha gente así que se interponía, pero venció. Desde su niñez hasta su edad actual, Trevi se abrirá de capa y dará entrada libre a la intimidad de sus vivencias y sueños. La bioserie se va a tratar de mi vida. Entonces, va a ser prácticamente desde que yo era niña hasta la época de ahora, que soy jovenaza. Ay, man, sí. Pero sobre todo, es una... Pero va a ir brincando un poquito, o sea, para que la gente me vea cuando estoy adolescente, cuando estoy ahorita de repente en un momento muy especial, muy clave, pero se van a ir conectando los recuerdos, como pasa en la vida real, ¿sí? Que de repente tú estás platicándole a alguien algo que viviste y no lo cuentas de manera así de que cuando yo era niña y tal, sino que de repente vas contando una anécdota, otra anécdota y así, y de repente cuando se junta todo, híjole, todo hace un sentido maravilloso. Oiga, yo la veo... Eso es lo que proyectan ellos, ¿no? Que están muy enamorados, tanto Armando de Gloria como Gloria de... Armando. De Armando Gómez. Entonces, y habla con mucha vehemencia y demás. Pero también queremos saber las otras partes, es no nada más la historia de Armando Gómez. Ah, no, claro, bueno, claro, claro, por supuesto. Pero fíjate que son una pareja que se apoya completamente, en verdad. Y Armando ha venido por acá también mucho al DF, ya lo vimos en sus fotos, está entrenando muchísimo, está cuidando los dos. CdMX y entrenando, pero a todo lo que da, felicidades a Armando. Yo de verdad sí creo en esta relación realmente, porque yo conocí a Armando Gómez cuando él iba a las visitas conyugales con Gloria Trevi, ahí cuando ella estaba estudiando en Harvard, como lo dice, con mucho humor, en Chihuahua, en el Cerezo, y él le llevaba, cuando en efecto le llevaba mandado, le llevaba pollos rostizados para ella y para todas las mujeres que le alcanzara el dinero para llevar. Y cuando estaba este proceso de transición de si ella salía al libro o no, de verdad que Armando Gómez dio todo por esto. ¿Cómo se conocieron? Él mismo me lo contó. Él era fan de Gloria Trevi, él era cantante, y él se las ingenió. Era buena. Te lo juro, Gustavo. Para llevarle su canción. Como que iba a ser cantante. Pero él llevaba su canción, ¿no? Claro, él intentaba esto, estaba en la lucha, y como fan de Gloria Trevi, que le lleve el disco. Y que le dice, ya bueno, vengase para acá. Tantos se engrieron, se enamoraron, que cuando él no llegaba a tiempo o faltaban las visitas, ella le compuso la canción de Ingrata. Ingrato. No, pero a ver, en teoría, recuerdo que él se acercó con Gloria Trevi para comprarle una canción, porque Gloria es compositora. Ese fue el pretexto. Que le quería grabar, y bueno, pues hasta el momento no lo ha grabado, ¿no? Oye, ya pasaría salir los chamacos y todo. Eso sí es amor, o sea, el hecho, bien dicen que los amigos se conocen en la enfermedad, en la salud y en la cárcel también, y ellos, en este caso, que encuentras el amor en una persona o con una persona, cuando estás en la peor situación de tu vida y que aún así confía en ti, te tiende la mano, te ofrece su amor, pues bueno, ese es amor del bueno, por eso han durado tanto tiempo, por eso van y vienen y pelean y todo, pero ahí siguen juntos. Y ahora, dato curioso que acaba de dar ahorita durante esta entrevista, es que me imagino que entonces la serie va a estar contada muy al estilo de como la contaron con Silvia Pinal, que era Silvia Pinal presentando partes de su vida, porque ella dijo, es una plática que vamos a tener en donde surgen recuerdos, y estos recuerdos, a su vez, se van enlazando y se cuentan. Sí, podría ser así. A ver, Lalo, tienes toda la boca retacada de razones. Y aparte tú trabajaste en ese programa, ¿no? ¿En cuál? ¿En la ocasión de Silvia? ¿No tú has trabajado con Carla Estrada? No, yo con Carla Estrada, con Joan Sebastián. Sí, en la serie. Son los mismos escritores que hicieron la de Joan Sebastián, los venezolanos que viven en España y desde ahí rebotan el guión. Son muy piquis para las cosas, no conocen tanto del artista y prefieren no hacerlo para no inmiscuirse y no enviciar lo que se va a contar. Entonces, ahí es el trabajo de todos los periodistas que están trabajando con Carla ahorita de la mano. Creo que Pepillo está involucrado también ahí, Marta Vigil, que están haciendo las entrevistas a todas las personas, pasando documentación, porque sí van a abordar varios temas muy complicados. Sí, por supuesto que sí. De hecho, platicando con Carla Estrada, la productora de la serie, comentó que el papel de la vida será probablemente en esta serie el de Sergio Andrade. Así que se tocarán temas, pues sí, muy fuertes, como ha sido la realidad. Y con la calidad y garantía que es la señora Carla Estrada. A ver, ¿a quién podrían ustedes en el personaje más que polémico de Andrade? Escucho. No se me ocurre. Híjole, Gus, está muy complicado. Yo creo que yo les quiero decir una cosa, ¿eh? Luisito Rey es una paleta payaso junto a Sergio Andrade. Se queda corto. O sea, es nada, es nada. Sí, sí. A mí me secuestró Sergio Andrade, luego les contaré, pero me secuestró un día en busca de una entrevista y es un hombre que de verdad es un gran manipulador, encantador. ¿Y por qué no lo denunciaste? ¿Cómo que te secuestró? No, pues me le pedí una entrevista y para eso pasó por mí con una chica en Chihuahua. Me quitaron todos, celulares, todo tipo de... Y me soltaron cuando él quiso. Pero eso es un crimen. Eso fue complicado, fue complicado, sí. Sí, así era, ¿eh? Igual cuando salió de la cárcel y yo trabajaba en el programa hoy, estuve, ya se los había dicho, estuve en pláticas. ¿A mí te secuestró? También. No, 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 ¿cómo que así? Pero estuve en pláticas con Sergio durante tres meses, acaso será, todos los días hablando, le tenía que hablar de maestro, o sea, maestro Sergio, y ciertas pautas que me pedía para poder continuar con la plática y que así me otorgaron una entrevista. El día que me dice que sí me va a dar la entrevista, me prohibió que fuera yo, no podía ir ningún hombre, solamente el camarógrafo, y decidió que fuera Magali Ayala, en ese entonces... Compañera muy buena de Telemundo. Compañera muy buena, a que lo fuera a entrevistar y fue una entrevista muy larga, muy pesada también, por las condiciones que nos puso y fue una entrevista que definitivamente tuvimos que cortar de plano por todo lo que se dijo, que era muy ofensivo y era cuando recién sacó el tema, donde decían que amenazaba a todos sus adversarios, ¿se acuerdan? De me la vas a pagar, algo así. Un tema que fue hasta bajado de YouTube por lo negativo de la letra y porque realmente decía que se le iban a pagar. Muy fuerte, bueno. Impactante totalmente. Fíjate que yo muchas veces he pensado si me gustaría entrevistar a este ser. Ya no. La verdad es que sí. Muy fuerte. Yo creo que yo me quedo con la imagen del enfermo este, del loco este, porque no encuentro una justificación para las porquerías que hizo el señor. No hay fotógrafos. Los crímenes. Exactamente. Eso, su modus operandi, de verdad, en esas horas que estuve ahí en esa casa, encerrada con él, y esa mujer que me dio una llave de salida, ¿saben cuál era? Cuando no puedas más, cuando él te cuestione, dile dos cosas. Una, eres casada y tienes un hijo. Te va a respetar cuando digas eso. A ese nivel, ese señor. De manipulación, sí. ¿Te quiso forzar algo? Sí, no me quiso forzar, pero empezó a preguntar y dije, soy casada, tengo un hijo. En ese momento era mentira todo, pero puso distancia. ¿Te quiso besar? No, pero ya me estaba queriendo abrazar el señor. Se estaba acercando ya más. Pero esta mujer me lo dijo. Tú di que eres casada y que tienes un hijo varón. Pero esta mujer del equipo de Sergio. Amiga de él, una mujer que no voy a revelar su nombre, pero que era amiga de él, amiga de Gloria Trevi, y tenía relaciones sexuales con él a la vez. Ok, creo que... A lo mejor tú le dices por celosa a ella, ¿no? No sé. No, realmente me ayudó ese equipo que me dio. Como un arma de protección. Le se lo agradezco muchísimo. Y era parte probablemente de las personas que reclutaban a las mujeres. ¿Tú crees? ¿Ella? No, ella ya era parte de la historia de ellos en el Cerezo. Ella les ayudaba, ella lo trataba a él y lo trataba a ella, porque ella, digamos que era empleada del Cerezo. O sea, es que ya no entendí a dónde te fue a ver. ¿Ya había salido de la cárcel, Andrade? Ya había salido de la cárcel. Él me iba a dar la primera entrevista tras su salida de la cárcel y la condición era que pasaba él a donde yo, donde la casa de mi mamá, con una chica que yo accedí porque yo conozco a la chica. Porque conozco a la chica es que accedí y llegando me quitaron todo, toda manera de comunicarme y hasta que el señor dijo, bueno, basta, terminamos. O sea, llegaron en tu propia casa y te quitaron en tu casa las cosas. No, 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 me pasaron por mi casa, me llevaron a la casa de esta chica y no pude comunicarme hasta que el señor literalmente dijo, basta. ¿Y dónde dormiste? Sí. Ah, no, no, pasaron como a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde ya me estaban regresando. Guau, qué terror. Bueno, continuamos. Pero miren, vamos a seguir con el tema, pero de manera diferente porque por su parte, regresando al sencillo de Gloria Trevi con María León, la cantante está más que feliz de poder trabajar junto a la Trevi porque, pues la verdad, siempre la he admirado. Muy emocionada y fíjate que funcionó de una manera muy linda y muy interesante. Al mismo tiempo, estábamos durante esta pandemia, yo y yo haciendo nuestros discos, aparte, ¿no? y las dos estábamos trabajando con Marcela de la Garza y en uno de esos momentos alguna canción mía paró en los oídos de Gloria y dijo, ¿qué es esto? Dijo, ay, es que es una canción que estoy escribiendo con María. Me dijo Marcela, Gloria dijo, me encanta esa canción. Y entonces le dijo Garza, bueno, pues si quieres, le pongo a decir a María a ver si esa canción pues te la da para tu disco y dijo, Gloria, no, no, esa canción la tiene que cantar María y bueno, pregúntale si quiere que la cantemos juntas. Entonces, claro que cuando me preguntaron, o sea, fue así de... Dije, claro, por supuesto que sí. Para mí es un honor y un halago que Gloria quiera compartir conmigo o música porque hacer una colaboración no es solamente el suceso de la colaboración sino que hay una convivencia, hay una conexión y hoy en día pues somos amigas y cuando tuve la fortuna de conocerla pues me enamoré más porque aparte que tiene una energía que no sé cómo y de dónde sale tanta energía en esta mujer, conocí esta otra parte de su humildad, su generosidad, la fe que ha tenido en mí y en mi proyecto híjole, me llegó al corazón y aparte también me compromete y digo, no, tengo que ser tan chica como ella cree que estoy. Qué belleza ver estas dos mujeres. Oye, seguimos platicando que quién podría ser Sergio Andrade. Es que mira, yo le decía a Gustavo, fíjate que probablemente me gustaría ver a Oscar Jainada, obviamente. pero muy diferente. Sí, no, pero sería un reto, sería un reto actoral para él. Por supuesto, que es un gran actor y la execuitaría yo sé completamente la piel de Luisito Rey en un segundo. Es pesado con P de pesado, pero este... Es muy bueno. Pero es un gran actor. Sí, pesadísimo, como actor también. Oye, y a Martín Altomar lo decía Osiris Carvajal, a mí se me hace el como... El Coque Muñiz. El Coque, sí. El Coque, claro. Porque Martín tú estás perfecto para ese casting. La verdad es que sí. Y el reto sería ser malo porque el Coque es puro bonachón, ¿no? Muy bonachón. Sí, sonreía muy bonito el Coque y todo, pero podría quedar. Pero bueno, es parte de, porque Sergio era una persona encantadora a decir de las víctimas. Cuando quería, era encantador. No, pero públicamente era encantador y por privado pues ya era el demonio andando, ¿no? Entonces, es un buen reto. Es un personaje que es interesante de interpretar yo creo que para cualquier actor. Yo lo conocí bien, Andrade, lo conozco bien. Muchas gracias. ¿Y qué opinión tenías cuando no sabías, todavía no tenías el conocimiento de este crimen? Que era un cuate muy serio, que era un hombre serio. Se me hacía muy raro que todas iban con la cabeza abajo, hablaban bajito, vestían faldas largas. Como en una secta. Sí, o sea, que no había hombres y que el único que daba instrucción sea Sergio Andrade. A mí siempre me pareció muy extraño eso, pero dije, bueno, cada quien trabaja tiene su manera de trabajar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y vamos cambiando y siguiendo, mejor dicho, por otro lado, María León no es conocida solo por su talento, sino también por su innegable belleza. ¿Acaso se animaría a abrir una página de OnlyFans? Ella animaría. Es cierto que para mí ha sido muy importante mostrar esta parte sensual justo porque de pronto existe esta necesidad de diferentes personas por una cuestión histórica y social de desacreditar las partes, sobre todo, de las mujeres. Para mí es importante que la gente sepa que somos todo. O sea, que sí podemos ser una profesionista, sí podemos tener inteligencia emocional, inteligencia mental, que podemos tener una carrera, que podemos hacer muchas cosas y también sentirnos dueñas de nuestro cuerpo y de nuestra sensualidad y orgullosas de nuestra piel y mostrarla como si nos hincha la regalada gana. Porque al final también eso es parte del poder, ¿no? Es parte de lo que somos. Entonces, por eso me tomo muy en serio esta parte de la sensualidad. No sé si OnlyFans es una plataforma para mí porque no lo hago de una manera lucrativa, o sea, lo hago de una manera inspiracional, motivacional, porque hay otras mujeres que también lo hacen y el pagar por un servicio de pronto se vuelve una demanda, ¿no? Se vuelve demandante a lo que yo quiero que tú me des como persona y yo te doy lo que yo quiero. Por eso es que lo plasmo en redes sociales de esta manera gratuita, vamos a llamarle así, o a nivel complicidad o a nivel amalgama de todo lo demás que hago, ¿no? Entonces, no lo sé, no lo sé. No creo que sea una plataforma para mí. No lo eches por tierra, querida María León, porque se gana mucho dinero ahí. Sí, mucho. Creo que esta muchacha la que daba el clima, no la de aquí, sino la de Televisa, Janet García, ya no hace nada más que eso. Es que son ingresos millonarios. Ahora hay un riesgo porque ya van a cambiar las políticas, ya anunciaron que van a cambiar las políticas de OnlyFans. Cuando es sexo explícito, ¿no? Ya no van a permitir nada de sexo explícito, que mucha gente se va por eso, por desnudos completos y teniendo sexo. Y María se ha distinguido por ser muy sensual en las redes sociales, siempre ha presumido su cuerpo porque es una mujer que trabaja muchísimo ese cuerpo, su disciplina, su alimentación y siempre la vemos siendo distintas actividades, ¿no? Pues a ella me gustaría como Gloria Trevi, ¿eh? Ah, claro. Sí, claro. Sí, completamente. Sin dudar. Ay, no sé, yo no la veo. A ella me gustaría como Gloria Trevi. Es que si tú a Gloria Trevi le quitas las medias rotas, los pelos así, además es una muchacha delgadita, flaquita, tranquila y ahí que se vea si es actriz o no María León, ¿no? Pero ya es que decían que querían a la chule. Ay, no. A mí la chule me conflictúa porque son de la edad, entonces a ver a Gloria Trevi. Es una jalada. ¿Quién sabe qué marihuana se le ocurre de eso? Ahora, María León le regala siempre a los fans muchísimos videos muy sensuales, muy medidos. Si ella no tendría que hacer más, si esos videos los pasa OnlyFans, tiene clientes. Sí, seguro. No, sí, ¿eh? Sin tener que hacer más. Exacto. Y es un manejo de plataformas y de redes sociales. Podría ser más recatada, ¿no? En sus redes que están abiertas para el público en general y en OnlyFans ganar mucho dinero. ¿Quién felice de lo que ella quiere? De a millonaria. ¿Por qué ellas no hacen? Si tanto están aconsejando, pues también deberían de hacer su OnlyFans. A ver, en la quincena me voy a suscribir a OnlyFans de Mónica y Adis. Órale, ya háblan, háblanlo. Ok, amigo, esperamos. A ver, si ustedes son tan... Saben tanto de eso, dan consejos, como dice Lalo, ¿por qué no abren su OnlyFans? Así como nuestra compañera de la mañana que tiene su OnlyFans. No, está bien. Y yo ayer hablaba con un amigo que me decía y me mostraba, justamente me explicaba un poco más de la plataforma y me enseñaba a una mujer que probablemente al mes gana 800 mil, casi un millón de pesos al mes. ¿De dónde es esa persona? Mexicana. No, ahorita les digo, nada más que... Ahorita se me fue, pero ahorita le pregunto... Exclusiva, la hermana ya está en pláticas. No, pero en verdad es una... Bueno, imagínate qué forma de ganarse. Hay quincenas que no lo sacas. Pues no sé. Uy, pues el millón no, pero la mitad... Uy, qué mal. Sí, claro. O sea, pero hay quincenas que no ganas el millón de pesos. Ya con eso podrías subsanar tus gastos ya completos. Estás acostumbrada a tanto, porque el salmón sale caro, imagínate. Como salmón contra corriente. Pues mira, ya fuera de broma, lo que tú haces de entrenar y eso, si le pones una música cachondona, ya está, no tienes que hacer más. Adis, a ver. ¿Y la gente por qué va a pagar? ¿Por verla entrenar va a pagar la gente? Con el cuerpazo que tiene Mónica, créeme que sí. Y tú, Adis, haciendo los frijoles puertos de eso que decías. Exacto. Adis, tras la nota, Adis, escribiendo la nota, Adis, haciendo los frijoles, lavando ropa. Ahí está, ya ves. Así como estás en Zipolite luego en las fotos. Y van a pagar, o sea, por verla hacer entrenando y haciendo frijoles, ¿no? Hello. Ay, qué lindo. O sea, a todo hay gusto. Lo diferente llama la atención. La gente se desubica, no puede ser. No fue mi idea, fue él, ¿eh? ¿Qué? Háganlo y cuando ganen me agradecen y me pagan, ¿eh? Háganlo, háganlo y cuando ganen me dicen. Oigan, vas a darle vuelta a la información, es de no creerse, recuerdan al señor Estel Remy Valenzuela, sí, el señor, este grupero que un día llegó a su rancho en Wasabi y vio que estaba su primo con su novia, les puso la maraquiza de su vida, a él lo dejó todo inflamado, todo hinchado y a ella con un cable eléctrico la azotó, la azotó, entonces ahora ¿sabes qué? Pide respeto, lo que no tienes es, pero vamos a verla. Claro. El cantante Remy Valenzuela apareció en un programa de una cadena internacional realizando las primeras declaraciones tras el escándalo que vivió por golpear a su primo y a su novia hace casi dos meses. A ver, señor Remigio Valenzuela, vayámonos entendiendo. No te conozco en persona ni ganas de conocerte, por supuesto. Yo no te había escuchado, a lo mejor soy un ignorante en la música regional mexicana, pero si das pena, das vergüenza porque sale tu primo todo golpeado, la novia de tu primo toda azotada, después que tú andabas bajo el influjo de alguna sustancia de cual no lo sé, que andabas yendo a tocar a las puertas diciendo que los ibas a matar, o sea, no sé qué habrán hecho tan grave y después de eso te escondiste, después de eso pagaste para que se quitara el expediente, desapareciera y a ellos me vengo enterando según dicen compañeros de suelta la sopa que ni siquiera les hice una indemnización, simplemente los amenazaste de muerte, si ustedes especifican yo los vengo y los mato. Es que es en verdad muy poca vergüenza. y aparte tiene la poca de este cuate salir a decir esto. No puedes decir respeten, son cuestiones de familia. ¿Cómo puede ser? Es un crimen. Vimos las fotografías de su primo, también de ella, es un crimen, no son cuestiones ni problemas pequeños de familia y obviamente esto se tiene que meter en un debate y tenemos todo el derecho de ir en contra de esta violencia espantosa que él provocó. Oye, y ahora la reportera, yo sé, que la compañía reportera lo entrevistó, o sea, acabas de cavar tu tumba, te aventaste y le volvieron a cerrar, estás hundida, no es posible que hagas una entrevista de esa manera, es como el golpeadorcito este, ¿cómo se llama? El Eleazar, que para dar una entrevista, no, pues las voy a dar a modo, nomás a los que no me pregunten nada o a los que yo les diga eso y ya se queden callados, no me den la entrevista, yo prefiero que no vengan aquí, ¿eh? Toda la vida. Claro, es cierto, Gustavo, ahora, si las autoridades cedieron, si hubo corrupción, no lo sé, pero nosotros como público podemos elegir a nuestros líderes musicales, a las personas que nos inspiran, si usted como público quiere seguir a un hombre como Remy, bueno, yo se lo respeto, pero no estoy de acuerdo. Y sin embargo, sabes que también es bueno el ver cómo piensa, qué es lo que contesta, ¿por qué? Porque estamos identificando a una persona con cinismo, sin valores, desmereciendo lo que estaba en riesgo la vida de una mujer porque bien se supo que cuando estaban en el jardín su primo recortando el pasto y porque se le ocurrió llevar a la novia, de repente la está ahorcando y el primo le gritaba, no la mates, la vas a matar y es cuando empieza a darle también con los cables y es cuando se echan a correr y denuncian esto públicamente y cómo una persona que tiene esta falta de valores se expresa así, como un acto que no tiene importancia, que no lo ve tan mal, que se quede en familia chiquita para que la gente identifique a las personas que son agresivos y que no tienen ni merecen estar en un entorno de esta magnitud. Creo que sí es un muy buen ejemplo cómo este tipo de personas minimizan las grandes consecuencias que tienen para con los demás. Ahora, y en serio, la copia, pobrecita, ¿no? ¿Quién se ha elegido? Te vas a dar la entrevista pero no vas a preguntar nada, además pones tu micrófono. ¿Qué le decimos? Pobre la reportera y él, qué asco de tipo. Definitivamente. Muy bueno. Mañana se cumplirán cinco años desde que Juan Gabriel cerró los ojos para no volverlos a abrir y aunque como legado quedaron sus hermosas letras, también dejó atrás un gran río legal. Recordemos. Qué grande, qué grande fue Juan Gabriel, definitivamente. y... pero cómo dejó problemas también. O sea, a ver, ¿por qué personas tan inteligentes, tan grandes, no dejan sus papeles bien? Mira, comentábamos ahorita con nadie, le digo, bueno, todas las propiedades que Juan Gabriel en un momento, porque le gustaba mucho regalar o terrenos o casas, pero cómo no se hacía de una forma perfectamente legal para que nadie no le gustaba pagar impuestos tampoco. Muy cierto, Gustavo. Pero también será porque sabrán que ellos están, nosotros los magnificamos, ellos creerán o sabrán lo grande que son porque recordemos que son personas que vienen de abajo y de repente tienen mucho, pero en su interior siguen siendo esas personas que vienen de abajo, que crecieron así. Gente, por ejemplo, con Joan, que ahí sí tengo el gusto de conocer toda su vida, nos decían de Joan Sebastián el señor como llegaba a comer y comía con unas ganas, o sea, siempre eran unas comilonas que hacía el señor y que no le gustaban tanto los cubiertos, aunque era un caballero y siempre haciado y todo, cuando comía, él comía como comía de niño, con esa hambre, no quería que se le olvidara y a lo mejor también por eso esas personas tan grandotas de repente se les olvida y ellos siguen trabajando, trabajando, trabajando y no piensan en la magnitud de problemas. No, no, no. En el caso de Juan Gabriel, en el caso de Juan Gabriel, él dejó un testamento dos años antes lo firmó, si era desordenado porque decían que a donde él iba compraba siempre una casa, me gusta, la compro y muchas veces olvidaba las compras que hacía de tantas cosas que justamente compraba. Compras una casa, hay que pagar el predial, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar el mantenimiento, hay que pagar todo. Mira, pues con todas estas casas terrenos que compró podríamos preguntarle justamente a su abogado Guillermo Puesto que justamente en el marco del quinto aniversario luctuoso, en vivo saludamos a la anuncia del vivo de Juárez, al abogado Guillermo Pous, buenas tardes, abogado, y bueno, gracias por la llamada y nos está escuchando lo que estamos por aquí comentando de que si Juan Gabriel regalaba un terreno, regalaba una casa, ustedes están tratando de recuperar absolutamente todo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica. Bueno, tratamos de recuperar lo que efectivamente le pertenece y no es que fuera desordenado, era espléndido. Sí, claro, eso sí, sin duda. Pero vamos por partes. ¿Qué pasó con las propiedades que le dio a Silvio Urquidi y esta señora mañosamente dice, pues ya me las dio, no te las regreso? Son propiedades que siguen en litigio, Gustavo Adolfo, buenas tardes. Buenas tardes, señor, un abrazo. Y estamos confiados que por los antecedentes, por los documentos que tenemos, por cómo se ha llevado todo, llegará a buen puerto. Es decir, más allá de lo que la señora sostiene diciendo, estamos confiados que la ley va a prevalecer y que se recuperarán las propiedades a favor de la masa hereditaria. Oiga, hay muchas cosas que dicen que están perdidas. Por ejemplo, hay un cuadro de un valor incalculable que corríjame si es de la señora María Félix, por favor, y que quién sabe quién lo tiene. ¿Dónde quedó la bolita? Es un cuadro de la autoría de Diego Rivera en donde retrata a María Félix y que posteriormente le pertenece a don Alberto. Toda la historia de ese cuadro se ha contado y lo que tratamos de hacer ahora es no está perdido, está identificado, estamos haciendo las gestiones para recuperarlo. Abogado, bueno, usted tiene la labor tan grande en verdad de recuperar absolutamente todo esto, propiedades, como dice Gustamín en este cuadro, ¿cuánto tiempo más tardará usted considera para que todo esto se pueda cerrar y tener todo ya controlado? Como lo quiere Iván Aguilera. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que seguramente va a ser posible. un escenario por completo afortunado me parece que sería un año aunque complicado, pero no veo como ya una sucesión que se encuentre en una situación tan pulcra, tan transparente, no pueda resolverse en más de dos años cuando mucho. ¿Por qué? Porque además hay tantos proyectos por hacer y litigios que se han logrado terminar que lo que restaría es simplemente regularizarlo, pendiente, darle carpetazo a lo que ya acaba siendo lastre y cerrar la sucesión. Qué gusto saludarle, abogado Pousa Distuñón. Abogado, nos podría confirmar por favor el estatus legal del señor Pablo Aguilera quien está actualmente o hasta el día de hoy, sabía yo, ocupando el rancho que le pertenece a Iván Aguilera como heredero universal. Bueno, el estatus del señor lo desconozco y no es algo que nos interese, pero en cuanto a las propiedades que no formaban parte de la sucesión sino son propiedad de Iván, se obtiene la restitución, el señor acabó perdiendo ese juicio como se le había anticipado que iba a suceder, tuvo que entregar las propiedades, no tiene condiciones ni manera de reponer o de hacerse cargo de la carga fiscal, tributaria, de seguridad social ni de mantenimiento, pero al final tiene que salir de ahí como se le dijo que iba a suceder a él, a sus hijos, a los señores que los motivaron y a los abogados que lo patrocinaron. ¿Tiene un plazo para eso? Según recuerdo, esto ya sucedió, el señor ya no está ahí, simplemente falta la formalidad judicial, pero el señor sabe que ya no debe estar ahí. Claro, abogado, los saluda Lalo Carrillo, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. El día de hoy estaba anunciada la canción del señor Diego Verdaguer, El Sol ya salió, la cual coescribió con Juan Gabriel, sin embargo, se tuvo que cancelar porque dicho por el señor Diego Verdaguer el día de hoy, ustedes no les cedieron los permisos, están en trámites para que se pueda relanzar este tema o pueda lanzarse, posponer el lanzamiento para las próximas semanas. Tenemos pláticas de hace varias semanas con el señor Bocadoro y con su oficina en donde desde el principio se le dijo que no había forma alguna que se le autorizar a utilizar esa pieza en tanto no revisáramos los antecedentes y se aclararan muchas situaciones para poder constatar que o uno efectivamente es una pieza de don Alberto, don Alberto no firmaba coautorías o dos, si efectivamente es una coautoría ver en qué condiciones supuestamente se pudo haber dado. A partir de ahí teniendo esto aclarado y con términos legales precisos y claros es que se determinaría la autorización para que el señor si así lo desea la pueda explotar. Oye, abogado, este... yo espero que ya se empiece a resolver los asuntos del señor Juan Gabriel pero usted anda en muchos lados, tiene muchos contactos, lo llaman de muchos lados y ya viene por ejemplo la nueva serie del señor Luis Miguel la tercera parte por lo menos en lo que vimos de adelantos no vemos que vaya a aparecer Araceli Arámbula ahí, ¿eh? Mire, por la cronología que existe y la narrativa con la que termina la segunda temporada a menos que la ficción fuera absolutamente una barbaridad no hay manera que aparezca en esta narrativa biográfica la señora Arámbula ahora independientemente de eso que no significa que fuera el impedimento por las pláticas y los acuerdos que tuvimos me parece que la propia calidad y prestigio de la casa productora indica que así lo va a respetar y no va a suceder Oiga y podemos saber con quién lo negociaron ustedes porque no creo que Luis Miguel se haya sentado a negociar No, no, no fue directamente con la productora titular de la casa productora Oiga y los hijos de Araceli y Luis Miguel ellos sí pueden salir o tampoco pueden salir esos personajes Mire respecto de los menores yo no tengo autorización a hablar le podría hablar en general y siendo una situación en donde existe una guarda y custodia tendría que haber autorización de ambos padres me parece que este no sería el caso pero no puedo platicar más al respecto mucho menos tratándose de menores Claro Oiga déjeme darle vuelta al asunto porque su amigo bueno no su amigo este Joaquín Muñoz pues nos la intentó hacer otra vez porque primero muy salsita aquí le gritaba a Adis que le apuesto 500 mil pesos y si entonces me volteaba a ver así como diciendo me presto pues no claro que no no presto o sea 500 mil pesos entonces Adis consiguió no sé si el término sea el acta de defunción apostillada o apostillado del señor Juan Gabriel que llegó a través de la DHL entonces lo mostramos la mandamos y dice el señor que es falsa y que ya él no va a pagar por actas falsas que cuál sea su opinión abogado Post respecto al señor no tengo opinión o más bien ya la he dado en varias ocasiones y tendría que ser un parte médico quien fuera más preciso pero legalmente hablando lo que ha mostrado Adis es un acta de defunción apostillada traducida por perito autorizado y certificada es decir no hay duda que reúne absolutamente todos los requisitos legales necesarios de un documento en el extranjero para que pueda ser utilizado en otro país no hay duda y tan es así tengo una duda me escribió él y me dice que no está nada notariado y que él no firmó nada pero tenemos el testimonio de él al aire diciendo que ahí la apostaba 500 mil pesos y demás eso digo no lo queremos el niño para nosotros además vamos a dar a una institución de niños que tengan cáncer pobrecitos les mandamos un beso y un abrazo muy cariñoso se puede hacer algo con esa declaración abogado post no no me parece que reúnen los requisitos suficientes y además la palabra la categoría y la clase no requieren de un papel firmado de acuerdo totalmente abogado puedo preguntarle el estatus de su proceso legal en contra del señor Joaquín Muñoz a eso iba exactamente el acta que usted muestra es el acta que sustenta y soporta el testamento que el propio señor Muñoz demandaba como como viciado como inválido esa misma acta es la que ratifica el juez en función del testamento para darle entrada a la demanda y en primer término sin siquiera entrar al fondo del asunto ya está condenado el señor Muñoz a daños y perjuicios por esta pérdida de tiempo que nos hizo pasar y por entorpecer esta primera etapa del juicio ahora falta entrar al fondo del asunto para que se le condene por el daño moral no hay manera que él mantenga la posición de no reconocer ese documento cuando el propio juez en su mismo asunto ya lo está condenando o sea que si lo sabe el loquito este nomás que se hace tonto no lo reconoce no lo reconoce abogado y ahora que bueno como menciona Gustavo tiene usted muchos representados tocando el tema de la serie de María Félix la que anunció Eiza González donde será ella actriz y productora también usted representa Luis Martínez el heredero universal tienen ya los derechos para realizarla usted ha hablado con ellos alguien se ha puesto en contacto con ustedes no no se han puesto en contacto con nosotros tuvimos posterior a la serie de declaraciones que hizo el señor López una audiencia adicional con sus abogadas simplemente intercambiamos puntos de vista sabemos que esto sin duda terminará en un proceso legal pero también estamos convencidos que no vamos a concluir ese procedimiento por llegar a un buen acuerdo ellos manifiestan tener los derechos de un documento que no quieren mostrar yo les compruebo que tengo los derechos de un documento que les he dicho que les pongo a la vista ok perfecto perdón y mañana que se cumplen ya los 5 años regresando un poquito a lo de Juan Gabriel también se pretende porque se aplaza este lanzamiento de los discos duetos 3 y 4 para el 2022 y qué es lo que se va a hacer para festejar al Divo de Juárez solamente de manera confirmada por usted bueno lo que oficialmente está confirmado para remembrar a don Alberto es una misa el día de mañana me parece que a las 11 hora de Ciudad Juárez y la serie de eventos musicales y de memorabilia que realizan los clubes oficiales de fans alrededor y en las conindancias de la casa de 16 de septiembre y en el paseo Juan Gabriel junto o con la coordinación de la maestra Alejandra Vargas que fue la última directora del Semillaz y quien está en resguardo de la casa 16 de septiembre eso por cuanto hace al día de mañana y cuál fue su otra pregunta de los discos duetos 3 y 4 que se van a lanzar en 2022 sería duetos 3 y 4 que al parecer tendrían que ser los productos que primero salieran a la luz por ser los que dejó sobre el tintero mucho más avanzados don Alberto y a partir de ahí conforme los acuerdos que hayan con la disquera y que decida y van serán las producciones que se irán liberando gracias abogado un abrazo buenas tardes buen fin de semana un gusto buenas tardes hasta luego Guillermo muy clarito Pablo la verdad es que sí nos dejó todo muy claro y oigan si alguien sabe lo que significa ser chilango es Alex Lora y por eso participó en una nueva cinta que retrata con un humor esta área metropolitana además al ser un hombre de familia se solidarizó con los Fernández Alex Lora aseguró que apoyará a su hija en todo momento pese a los escándalos que puedan envolver a la modelo sin importar qué tan duros sean estos cuando salió por primera vez en mi en Playboy alguna vez en una entrevista también me preguntaron oye tú estás de acuerdo que ella haya salido en Playboy en pelotas y le dije tú crees que ella y su mamá me iban a decir oye güey estás de acuerdo en que salga ya para cuando salió pues yo ya ya me enteré cuando iba ya el segundo tiraje compartiendo también su sentir ahora que forma parte de la cinta chilangolandia con el tema oficial del proyecto si te clavas mucho al locotorro y al desmadre pues le quitas realmente el mensaje por último el rocanrolero opinó sobre la difícil situación que enfrenta don Vicente Fernández tras ser hospitalizado de emergencia yo creo que todos estamos rezando para que el maestro lo más pronto posible esté con nosotros una vez más y nos siga cantando esas canciones que nos han hecho vibrar y nos han hecho sentir lo que realmente es México yo creo que todos estamos en este momento unidos mentalmente y rezando por la salud del maestro Vicente Fernández Alex Lora siempre fíjense tiene mucha razón siempre concientizando pero de una manera muy especial siempre con un chiste siempre con algo gracioso pero siempre tratando de ayudarle a la sociedad y con esto de Chilangolandia va a ser en verdad yo creo que un éxito y hablando cuando dice que apoya completamente a su hija acuérdate que está en este reality de la casa de los famosos a ver ya está a ver cómo le va pero acuérdense que ella está en ¿cómo se llama? los pusieron en cuarentena un tiempo exactamente y ya andan por ahí en lo que está y ahorita que tocaste el tema de la hija fíjate que muchos amigos calenturientos me empezaron a escribir para decirme que el OnlyFans ya ha regresado a sus políticas ya se van a poder encuerdar porque Celia ya ves que tiene también OnlyFans y tiene una página ahí también para todos que se tranquilicen si va a haber OnlyFans tal cual lo tienen conocido ahorita bueno después de que la familia Figueroa entablara una demanda en contra del periodista Héctor de Marleón por publicar el presunto involucramiento de Joan Sebastián con una red de trata de blancas ahora el juez ya hizo su fallo ¿a favor de quién? vean esto luego de la denuncia por daño moral que interpuso la familia de Joan Sebastián en contra del periodista Héctor de Marleón por publicar una columna en marzo del 2017 acusando al cantante de ser cliente de un burdel donde supuestamente había trata de blancas es el escritor quien sale a comentar los motivos por los que un juez lo absolvió del caso creo que la acusación de ellos era por daño moral no puedes dañar moralmente a una persona que ya falleció el daño moral se hace sobre una persona viva parece que por ahí fue el curso pero la verdad no estoy y no estoy muy al tanto ha habido muchos casos de periodistas que son demandados cuando lo haces sin dolo cuando lo haces no buscando perjudicar a alguien sino dar a conocer una realidad pero yo creo que tienes la conciencia tranquila es una de las tragedias que vive este país siguen secuestrando niñas y adolescentes en todos los pueblos de México y la siguen llevando a prostíbulos de otros estados arruinando sus vidas y convirtiéndolas en esclavas sexuales eso es lo que yo denuncié eso es lo que estaba en esa averiguación y eso es lo que tenemos que no perder de vista el columnista también nos reveló si tras esta situación sufrió algún tipo de amenaza por parte de algún integrante de la familia Figueroa no, no, no yo no tuve contacto en lo absoluto con ellos todos hizo lo que fue el juicio a través de abogados etcétera y afortunadamente no salió no, no todas las instancias fueron favorables hasta la final salió bien nosotros no yo no había hecho nada más que comunicar algo que estaba en documentos y que aludía a una denuncia por un delito eso es todo pero bueno finalmente salió bien yo he estado desde hace muchos años como periodista denunciando esta zona esta parte de la vida de México por eso lo hice ni siquiera me detuve a considerar lo que podía pasar el trabajo de todos nosotros por último Héctor prefirió omitir su opinión respecto a la situación legal que enfrenta actualmente José Manuel Figueroa tras ser demandado por violencia de género y lesiones no conozco la trayectoria de él no lo he seguido como te digo todo se hizo a través de abogados yo ni a sus abogados traté ya ves ahora cómo son los los juicios todo se llevó por esos canales no tengo contacto con ellos y la verdad no he seguido un doctor de Mauleon muy precavido para hablar y exactamente esta columna de señor de Mauleon fue lo que hizo enchilar a José Manuel Figueroa en aquella entrevista donde le pregunté si de esta supuesta red de Joan Sebastián y fue cuando ahí se rompió una relación más o menos cordial que llevamos ante los insultos de José Manuel Figueroa en contra de este que les habla pero lo absolvieron no hay delito que perseguir así es exactamente y fue una acusación que cuando tú cuestionas pues tú cuestionas con base a la información que se ha soltado le dije le dije y ahí está en Youtube oye hay una columna del señor Héctor de Mauleon donde dice que tu papá pertenecía a la verdad de trata de mujeres menores de edad y dice hay muchas cosas y me dicen todo el mundo es que Gustavo es P la palabra de cuatro letras y yo les digo no es mi amigo pero es que parece P le digo sí pero no venimos a hablar aquí de mi sexualidad sino de esto que se publicó de mi papá que era probablemente ahí indicar que pues actuarían con instancias legales que es como se hizo exactamente una columna que sale en el 2017 donde acusan al señor Joan Sebastián para que la gente también esté un poco contextualizada por si no lo sabía acusan al señor Joan Sebastián de asistir a un burdel en donde se decía había trata de blancas de niñas menores a partir de personas a partir de los nueve años y que entonces obviamente la familia demanda por daño moral sin embargo el juez José Luis Castillo Sandoval es quien determina que no hay validez en esta demanda y obviamente quita esta demanda en contra del periodista Héctor por daño moral exactamente oigan y pues ya cambiando de tema pongan atención porque Diego Boneta compartió el elenco de la tercera y última temporada de la serie biográfica de Luis Miguel y miren dice Jade Ewing como Mariah Plutarco Asa como Humberto Sebastián Zurita va a interpretar a Alex de adulto Carlos Ponce como Miguel de adulto Alejandra Ambrosí como Carla Miguel Rodarte como Daniel Mauricio Abad como Sergio de adulto y Antonio Mauri como Julián ahora si quienes son las verdaderas identidades de estos personajes pues ya digo que ya comiencen las especulaciones no empezamos a soltar Boneta ya no va a ser Luis Miguel ahora va a ser Ponce exactamente porque ya la edad ya no te da por más caracterización pues ya Boneta ya pero Boneta sigue como productor claro pero a ver espérate pero eso de la edad las caracterizaciones de Boneta han sido ¿cuántos años? ya lo ponían de 40 y lo caracterizaron de casi 40 años maravilloso si nos las caracterizaciones increíbles pero ya creo que hay una edad un límite Boneta está muy joven para interpretar a un Luis Miguel ahora actual porque ya la caracterización era buena pero si de repente tenían que jugar mucho con la luz porque si se alcanzaba a ver obviamente ¿pero qué hicimos que Carlitos Ponce está ya más grande o qué? es mucho más grande pero Carlitos Ponce se ve mucho más joven que Luis Miguel sí claro es un gran reto para Carlos yo creo que Carlos Ponce va a ser en el papel de César Costa porque va a ser como no puede salir Araceli va a ser papá soltero ay tan tan va a ser papá soltero porque Araceli no la permite que salga ahí lo que pasa es que ya aquí es la etapa de Mariah Carey que es justamente la actriz que mencionamos en un principio suponemos y es cuando toda esta historia y Araceli llega mucho después exactamente que en esta etapa es conocer la parte a decir por Mariah en su autobiografía que decía que se conoció en Aspen duraron tres años y que durante esa primera cita en Aspen que vio a un Luis Miguel muy enamorado que era muy dicharachero y que le encantaba sorprender con cualquier cosa que muy divertido y ahí es cuando Luis Miguel si andaba presumiendo obviamente a la pareja se sentía beneficiado de una relación porque vaya que ella le ayudó a internacionalizarse por eventos por las revistas que los retrataban y demás pero eso no le quitó que la dejara cuando ella se enojó dicen por ahí muchísimo le hizo una escena de celos y Luis me dijo ahí te ves cosa que también lo contó Mariah que ella le generó muchísima depresión incluso le achaca haber engordado por eso no pero aparte peor todavía porque no fue por comer bueno la depresión generalmente te descuidas pero peor porque verdaderamente esa fue una depresión profunda que la mandó a un hospital sí o sea fue muy fuerte se contará me imagino obviamente toda esa parte de la historia ahí está Carlitos Ponce divino está mejor que Luis Miguel la verdad es una belleza está mejor que Luis Miguel y este y ves que salió ahí que si la chilindrina había tenido un romance con la chilindrina y hablé con Cari con Karina Banz y su esposa y me dice no le hagas caso a mi esposo le encanta bromear pero no le hagas caso Carlos es así así bromista todo el tiempo y bueno sin embargo la mayoría de los que han sido retratados en esta serie pues no se han llevado un muy buen sabor de boca que digamos incluido Roberto Palazuelos acaso continúa con sus planes de demandar a su ex amigo que Luis Miguel te tenía que agradecer porque no lo habías demandado por tantas mentiras que se habían dicho en la serie ¿sigues pensando lo mismo? mira no creo que no en el sentido que me tenga que agradecer pero ya no lo quise hacer porque para qué ¿no? no por supuesto que no por supuesto que no no me interesa meterme en esas vibras de demandar a gente que en algún momento admiré que hice mucho y además bueno ahí está Miguelito también que le tengo mucho aprecio y que ¿para qué? no tiene caso ya pasó ¿y la relación con Luis Miguel sigue o ya no? porque él dicen que anda aquí en Los Ángeles ¿se podrían ver? yo hace mucho tiempo que no lo veo me lo encontré antes de que empezara la serie en un restaurante en Miami pero hace mucho tiempo que no lo veo al que veo es a su hermano Alejandro Alejandro sí y ahora que viene la tercera temporada ¿cómo crees que van a seguir diciendo la verdad o crees que van a seguir metiendo mentiras? mira la verdad ya ni me interesa opinar de eso me da flojero no sé no sé la verdad este yo pienso que para que una serie pegue bien cuando hay un personaje dentro de una serie no debes de mostrarte tan perfecto yo creo que a la gente también le gusta ver las imperfecciones y muchas veces es bueno eso ahí viene el gran éxito entonces si están haciendo el querer hacer las cosas tan perfectitas y cuidarlo tanto en ese sentido los escritores le van a ir quitando éxito, éxito, éxito porque todos los seres humanos tenemos muchas cosas buenas que permiten muchas cosas malas y la gente quiere ver el señor Roberto Parzuelos el diamante negro mira qué bueno porque es una pérdida de tiempo esto de las demandas para él para nosotros está muy bien porque estaría muy bien verlo en los juicios del búnker de la procuraduría ay tú crees que va a ir manda a su abogado no sé acuérdate que sí tuvo que ir en una ocasión en Estados Unidos cuando su ex manager ayer lo estaba demandando si asistió a la corte no pero la ley es la ley donde sea y si lo está asistiendo por alguna razón él tuvo que ir pagó un millón de dólares acuérdense por ejemplo Alejandro Fernández que muy sucuate muy sucuate y no sé qué le tuve que regresar peso sobre peso lo que le vio a Alejandro lo que pasa es que Luis Miguel le cae el dinero y se le olvida tiene un problemita se le olvida regresarlo y también se le olvida pagarle a sus hijos la manutención y también cuando va a un restaurante siempre quiere que lo anden invitando Luis Miguel y lleva hasta sus pomos o sea es como si yo llego a comer aquí a la cafetería de imagen y traigo mi pollo traigo mi pollo y mi agua no más sírvanme y además exige que cierren el lugar o que le den su espacio no, no si es exigente bueno pero también tener a Luis Miguel en tu lugar pues también es una gran publicidad todo el mundo bueno oigan hace unos días les informamos en otro orden de ideas que antes que nadie mejor que cualquiera Ninel Conde desmintió aquí categóricamente las declaraciones de un señor ex socio de Larry Ramos su nombre es Norland Moncada quien aseguró ante el FBI ahí en Estados Unidos que Ninel es quien esconde parte de los millones lo dijo así el señor Moncada que era que Larry le había dicho que una parte estaba en España otra estaba en Colombia y otra estaba con su esposa con Ninel Conde pero que Ninel no le estaba colaborando con este asunto en vivo saludo al señor Norland Moncada señor buenas tardes como está usted mucho gusto que tal señor Infante como está mucho gusto gusto saludarlo el gusto es mío oiga hace cuantos años conoce al señor Larry Ramos señor Moncada yo a Larry lo conozco desde el 2009 lo conozco aquí en la ciudad de Miami yo residía y vivía en Nicaragua yo lo llego a conocer por invitación de un amigo en común vengo a Miami en ese momento Larry no tenía absolutamente nada no tenía ni carro ni apartamento lo conozco en el aeropuerto él me recibe con ese amigo en común nuestro me presenta los logaritmos que en ese momento él estaba desarrollando y al final no lo que surgió de ahí fue una amistad más que negocios del 2009 eso fue en el 2009 del 2009 al 2021 estamos hablando de 12 años a lo largo de estos 12 años hicieron algún negocio juntos Larry y usted sí señor efectivamente en el 2009 eso fue en el 2009 como le dije anteriormente desarrollamos una amistad desarrollamos una muy bonita amistad yo viajaba a Miami tres o cuatro veces al año en el 2014 yo me junto con Larry Ramos y nuestro amigo en común Tito Smulamba y les comento que yo estoy desarrollando en ese momento un proyecto de una refinería de aceite de palma ya yo tenía ya yo tenía comprada la propiedad y estaba en la etapa de planificación del proyecto no pasó a más cuando yo regreso a Nicaragua Titus me comenta que Larry se queda interesado en el proyecto y que quería viajar a Nicaragua conocer un poquito más del proyecto y participar en el proyecto cosa que para mí fue un poquito difícil porque era un proyecto bastante familiar sin embargo en otra ocasión que yo viajo yo viajo a Miami comemos los tres y ya Larry me hace un planteamiento ya formal de participación accionaria en mi sociedad en Nicaragua él viaja a Nicaragua formalizamos la sociedad y en ese momento señor Infante Larry entra con 20% de la compañía en Nicaragua y el tío del señor Larry el señor Jairo Ramos entra con un 10% le estoy hablando del 2015 a mediados si no si más no recuerdo a mediados del 2015 ok oiga y cómo fue como socio Larry fue respetuoso fue muy efímero Larry en todo momento yo no puedo decir lo contrario en todo momento mantuvimos una relación cordial de amistad de mutuo respeto inclusive yo lo invité a él y a Titus Mulamba a viajar a tuvimos en Panamá y tuvimos en Costa Rica buscando potenciales clientes que nos vendieran el crudo de palma pero su su sociedad fue muy efímera ¿por qué le digo efímera señor Infante? porque eso fue como le digo a mediados del 2015 como todo proyecto como todo proyecto que está en desarrollo lleva capitalizaciones hubo una primera capitalización en el 2000 a finales del 2015 consta en acta de acuerdo al código mercantil de la República de Nicaragua libro de actas acta número 13 consta en actas que se da la primera capitalización donde se llama a una asamblea de socios el señor Larry y el señor Rairo no pudieron estar sin embargo ellos expresaron que no estaban dispuestos a poner en ese momento dinero sino como en toda sociedad ellos iban a sacrificar su la capitalización con participación accionaria ellos en ese momento de acuerdo al acta número 13 bajaron del 20% Larry al 14 y el señor Jairo Ramos bajó del 10% al 7% ok hasta ahí en el 2000 hasta ahí finalizando el 2015 posteriormente a eso perdón dígame no no adelante adelante lo estoy escuchando ok gracias posteriormente a eso hubo una segunda capitalización en el mes de enero del 2016 consta en acta número 26 si no me recuerdo consta en acta número 26 en esta segunda capitalización el señor Larry Ramos telefónicamente telefónicamente me llamó cuando se le notificó la reunión de asamblea de socio él me comentó que ya en esa ocasión no estaba dispuesto a sacrificar ni a dar plata ni a sacrificar participación accionaria él de hecho no participó no asistió bueno en ninguna de las dos asambleas él llegó a Nicaragua y entonces él me dio la opción en ese momento de invitar a una socia inversionista en el proyecto el cual yo le pregunté que quién era esa socia inversionista que él nos quería proponer y él literalmente me dijo que él podía llevarnos como socia inversionista a la señora Alejandra Guzmán la sociedad en pleno la sociedad en pleno dijo que no no por no tener nada en contra de la señora Alejandra Guzmán porque no la conocemos no tenemos nada en contra de ella sino como le dije inicialmente la sociedad es una sociedad muy familiar entonces se le dijo que no Larry en ese momento perdió comunicación con nosotros y mandó vía correo las acciones endosadas regresando las acciones cuando él hace ese acto nos comunicamos con él y le dijimos que por favor llegara a Nicaragua a la reunión de asamblea de socios donde le íbamos a presentar el informe de las capitalizaciones donde él ya estaba en debernos vuelvo y le repito de acuerdo a acta número 26 todo está completamente respaldado y documentado casi 180 mil dólares él no me contestó nada dijo que lo iba a ver con sus abogados y para mi sorpresa lo que vino en respuesta de esto fueron dos cartas de dos abogadas de parte de él una la señora marían salazar y la otra no recuerdo quién es no recuerdo el nombre del apellido de la de la abogada donde nos estaba pidiendo el retorno de su inversión obviamente los que los que hemos estado en negocios los que tenemos y sabemos cómo se manejan los negocios eso es completamente inviable le volví nuevamente a invitar al señor Larry que llegara a Nicaragua que se sentara con nosotros cosa que desde febrero del 2016 él ya dejó de atender permítame permítame para terminar este capítulo después del febrero del 2016 él dejó de contestar los correos las llamadas y yo no volví a saber absolutamente más nada de él hasta en abril del 2021 cuando él fue detenido en Fort Lauderdale lo escucho perfecto tengo poco tiempo quisiera saber en qué momento Larry lo extorsiona y en qué momento le comenta Larry a usted que parte del dinero que había defraudado lo tenía Ninel Conde sí señor quisiera hacer le escuché la introducción y quisiera hacer una pequeña acotación señor Infante señor Infante yo en ningún momento en ningún momento he acusado a la señora Ninel Conde no me consta y quiero dejarlo muy claro no puedo no soy yo yo no no me consta ni puedo dudar ni me corresponde dudar de la honorabilidad de la señora Ninel Conde no tengo el gusto de conocerla por lo tanto no soy yo el que la estoy acusando el señor Larry Ramos en dos ocasiones en el balcón de su apartamento me manifestó la imposibilidad que estaba teniendo de traer el dinero a Estados Unidos y por lo tanto estaba teniendo problemas hasta de pago de rentas a tal punto que en el mes de abril me muestra una carta donde tiene tres días le están dando tres días y lo van a echar del apartamento y este es su servidor señor Infante le paga ese mes de renta a Larry Ramos y es ahí donde él me comenta de que su plata está distribuida en España Colombia y una parte de ese dinero es tenedora es tenedora su señor esposa en este caso entiendo que es la señora Ninel Conde pero vuelvo y le repito en todo caso es una situación que tiene que arreglarlo ella con su esposo yo no lo estoy diciendo yo no le estoy afirmando no me consta así que qué le puedo decir si ella a como escuché me llama o me demanda yo voy a decir literalmente lo que le estoy diciendo no me consta por lo tanto yo no dudo de la honorabilidad de la señora Ninel Conde por supuesto señor Moncada un abrazo hasta Miami gracias por aclararnos estos temas buen fin de semana muchas gracias señor para servirle buenas tardes Norland Moncada la comedia entre Yered licona mejor conocida como la Wander's Lover no pierde el estilo ni para dormir vean esto aunque esto signifique aguantar críticas por ir a la cama con aparatos normal fue esta imagen que Wander's Lover compartió en redes sociales lo que provocó burlas entre sus seguidores por los objetos que portan sus fosas nasales y boca y con lo que debe dormir la presentadora explica que se debe a un padecimiento médico lo que pasa es que llevo cuatro cirugías de nariz y no quedo no quedo y no quedo aparte de lo estético pues también es todo el funcionamiento que bueno que funcione bien mi nariz para poder respirar porque muchas veces eso me provoca roncar entonces a mí no me gusta yo siempre he dicho las princesas no roncan entonces yo no tengo que roncar y aunque llevo cirugías y cirugías me mandaron unos aparatitos y esos me los pongo para evitar este el ronquido no sé por qué si ya llevo cuatro cirugías y aparte de que han sido estéticas pues siempre recalco a los doctores chequenme por qué ronco de dónde viene pero pues no le han atinado entonces igual y pues hay una quinta verdad Wanders asegura que las críticas no le roban el sueño y esto dijo de los comentarios malintencionados que incluso apuntaban a que la conductora dormía así para protegerse de los golpes que su expareja Radamés de Jesús podría darle haciendo referencia a la violencia que vivió en el pasado y todo les molesta pero pues bueno y qué podemos hacer si de eso vivimos si está mal para mí está bien porque son seguidores si está si les gusta pues o sea todo es bueno bueno o malo para mí es bienvenido agradecer a toda la gente que nos ve buena o mala si les gustamos o no les gustamos muchísimas gracias por su tiempo me encantó ay tiene razón al final de cuentas le funciona y no como publicidad siempre no entendi nada que se pone aparatito la criticaron mucho por esto que sacó en redes con el aparato no nos saque esas cosas pues que pero es que ya ya rompe la intimidad la gente aquí comiendo un espagueti me voy a comer unos huevos ¿para qué? ¿a qué le importa eso? porque sabemos muchos que roncamos y nos cortan por eso yo no conocía esto en verdad y no sé a alguien le funcionará pero es que ahora la verdad es Gustavo y mostrar precisamente esa intimidad hay un aparato yo fui un día porque también ronco entonces me quedé por un aparato que yo durmí no voy a dormir con él mi esposa pone tapones ya pues ella la otra opción con estos aparatos que se pone a mí en su momento había una solución que te ponías antes de dormir y pues ya yo vivía en pareja y entonces me mandaban así con mi frascote a ponerme pues me echaba todo el frasco y todas maneras me cortaron porque se llega roncando pero aquí el punto es sí si lo publicas uno lo publica también son dos motivos pero que se vale publicar lo que quieras son tus redes sociales haz lo que gustes y como ella dice si son buenas o son malas al fin de cuentas son vistas pues que la critican por los aparatos la critican por si regresa o no con Radamés por si muestra o no muestra pero todos la vemos ella dice lo monetizo es en serio que estás hablando de esto si de los ronquidos es para eso estamos hablando de esto de ronquido si ya le di con a la Wander ronca o no ronca usted perdone la profundidad en viernes la Wander ronca regresando a la apuesta con el señor bueno sin señor con Joaquín Muñoz yo no me quedé con las ganas de decirle mi sentir sobre sus acciones esta es nuestra conversación y le digo yo en serio no va a pagar es en serio quien puso la fecha porque él dice que por la fecha no porque la televisión nunca puso usted fecha y lo que te respondió el señor Joaquín fue no hay ningún contrato no hay nada notariado ya son cinco meses ya esperé mucho y además cualquier acta que me presentes es falsa y se involucraría en falsificación de documentos oficiales imagínate nada más y yo le respondo no va a pagar que vergüenza pena le debería de dar utiliza medios de comunicación le dejamos de decir sus mentiras y locuras y usted solito fue el que dijo que apostaba 500 mil pesos y a la hora de la verdad se echa para atrás porque no tiene el dinero es un sinvergüenza ese dinero lo íbamos a donar a un sitio de niños con cáncer si tiene valor palabra dignidad y dinero lo espero mañana o sea hoy al aire para que pague ese dinero que lo debe y usted lo sabe y él dijo pues a mí nunca me presentó nada de acta de defunción apostillado yo no le debo nada ni a ella ni a usted yo le digo no va a pagar va a reconocer públicamente que el cuento que Juan Gabriel está vivo es un invento suyo que no va a pagar y todo lo inventó usted que no tiene dinero y que solo es un hablador ah sí no voy a pagar mentiras voy a pagar verdades y este debate es con Adis no con usted buenas tardes digo sí pero yo soy el director del programa y titular va a venir mañana o no y Joaquín reenvió un acta de defunción y puso se sacan por internet y no es válida yo el comunicado de prensa lo saqué hace 12 horas esto cualquiera lo puede sacar no es condado es estado de California no se necesita ir a California esto esto se saca por internet como ves el cinismo del señor o sea con tal vea loco loco pero no tanto ah no claro o sea porque a la hora de cumplir entonces ya se le quitó lo loco entonces así ya es capaz de reconocer que Juan Gabriel está muerto con tal de no pagar ¿verdad? claro o que Juan Gabriel le preste o sea 5 años le duró su mentira no que no ves que le prestó Juan Gabriel lleva 2 millones de pesos gastados en Juan Gabriel pero aparte me manda ahí unas credenciales que es que de capitanes y coroneles del ejército porque son su seguridad no quiere apantallar o que yo no entiendo capitán de la segunda del AF y este que porque es uno de sus seguridad si alguien perdió esta credencial por favor repórtese aquí le digo quien la tiene desde el 16 de junio del 2016 ¿no? ¿es la vigencia o qué? fíjate para preguntarle ¿no? ajá ya se ve cansado el señor ahora hace en el aniversario número 3 recordemos que el mismo Joaquín Muñoz dijo que Juan Gabriel había muerto y después no lo revivió ahora está diciendo que esta acta que está enviada directamente por el estado de California apostillada aparece casi casi en las cajas de cereal el lunes y solo porque nos falta tiempo señor Joaquín Muñoz va a ver usted lo que le teníamos preparado si es que usted se hubiera sentado en esta sala e importante también el licenciado Guillermo Pous ya dio validez a esa acta asegurando no es un acta que saque por internet lleva todo un procedimiento el cual tú hiciste y por eso llevó su debido tiempo pero como bien mira como bien lo dijo lo estoy viendo con Aris así que bueno pues aquí estamos aquí 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 entre nosotros me encanta yo por eso le quería mandar el mensaje pero me contestó el teléfono entonces ya por eso hasta hoy le pude decir eso escribiendo mis notas devotamente buscando lo que el lunes vamos a tener yo que le estoy dando tanta interpretación y estaba a dar también tu parte para esta interpretación que le di a mi señor Joaquín Muñoz compañeros mañana no de la noche las invitaciones que estén con nosotros el minuto que cambió mi destino con Miriam Montamayor y te das cuenta que había una audición para un reality de una empresa televisora que en el nombre de la academia es correcto eso así es y nos dicen si en un mes no les hablamos pues ya déjenos sus datos no nos llamen sí déjenos sus datos y nosotros le llamamos pasó lo que dicen que pasaba en las giras abusos sexuales que entre Toña Raúl y Víctor te hicieron la vida imposible es que pues ya se casan y tienen hijos y qué pasa con la fruta cuando madura se pudre perdiste bebés perdí tres embarazos qué doloroso lo siento porque ahí sí ya había un latido de corazón ya había un corazoncito latiendo ya nos habíamos hecho mucha ilusión pensaste en tirar la toalla y ser madre mañana nueve de la noche nueve a diez treinta aquí a través de imagen televisión y también recordarles a Miriam Montemayor que tenemos lo mejor de la semana de primera mano en la edición sabatina de una y media de una y media de una enciclopedia es que me quedé pensando en todo lo de Miriam que está bien fuerte la garras de bajada la fruta prohibida que se pudre no prohibida que se pudre y las acusaciones de Toñita y Víctor de una treinta a tres treinta de primera mano y también las broncas con Hugo Mejuto el productor y está bueno mi hoguito y eso de acoso sexual y así abuso sexual y así ¿qué no supiste de la academia? pues sí pero ¿qué te dijo? pues mañana a las nueve de la noche ahí estaremos para que nos hagan favor de acompañarnos oiga tenemos un extraordinario fin de semana descanse repongan pilas chavos duérmanse temprano próximo lunes arrancan clases millones de niños en México con sana distancia cubrebocas y que Dios los bendiga buenas buenas mañana una treinta de la tarde no se me olvide en especial gracias a ustedes bye un besito bye